Música Bueno, bueno señores estamos por otro video de los aventureros SV Ahora los venimos para la playa A ver el atardecer Ahí están los chicos La tarde mía los voy a enfocar Pero ahorita solo quería mostrarles el panorama que se vive Cinco y media, casi seis de la tarde Ahí están unos chicos en la terciada Y ahí está una lancha que creo que a regar va Les voy a mostrar un poco Tal vez enfoca Ellos van a tirar la oscurecida Se llama esa Rían como a las seis de la tarde Y levantan como a las siete de la noche Ahí andan los señores en la pesca Y aquí estamos nosotros Y aquí están los chamacos de la cara pintada Aquí está Eber El Chele Y el que no puede faltar en el igualable El señor Rana Ahí como los presenté va El igualable señor Rana Dale unas veinte señores al público Al público señor Rana Dale truca Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete Y todo No es pollo No es pollo Demuestro a usted Chele Es que hay por qué Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte cabalitos Ya anda celular Ya anda chorbo Bueno ya anda cómodo Sí anda cómodo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, 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 veinte Ahí está, ahí está Saluditos ahí para que vean que nos ha venido Para que vean que nos ha venido Para que vean que nos ha venido Es una chula este panorama señores Saluditos para Donay Miranda Yo creo que se aparece Don Martínez Yo creo que es aquel chico que va allá Mira, que está creciendo las redes El que nos saluda de vivo aquel día Aquel que va allá Ajá, ese es, sí Ah, ese es Ah, ese, dele Ajá Y usted, Eber, no quiere mandar un saludo Aprovecha, aprovecha No quiere mandar un saludo Te queremos mandar un saludo aquí en la Ribera Le queremos mandar un saludo aquí en la Ribera También a ni a Kelly Mejillas Que siempre está ahí Activa, viendo los videos Ahí está Y usted señor Randi Dale, dale, dale No, dale, dale ¿Qué es el otro? Saluditos para ahí Kenneth Castro Ernesto Macías Zapatos de Burro Zapatos de Burro Saluditos hermano, bendiciones Y bienvenidos al canal También, Daniel Ventura Creo que yo Daniel Ventura Gustavo Orellana Otro de uno No sé Saludos a Lady Mozariego No, pues que ellos ya los saludamos casi en todos los videos Ahorita a los que nos hemos saludado José Rivera también quería un saludo ahí Ahí está, ahí está José Rivas Ahí está Y los inigualables Los amigos suscriptores Todos Pedimos ahí No dejen de apoyarnos Dejarnos su like Sus comentarios Compartir el video Suscribirse al canal Si no está suscrito Y pues ven viendo aquí Esta hermosa puesta de suerte Sí, es una chulada Y tenicando un ratito con el balón Aquí andamos tenicando un rato Viendo el atardecer como cae también Está bien bonito Está bonito Varios amigos nos habían pedido eso Aquí mismo estuvimos el día que Que grabamos la salida del sol La salida del sol Ahorita vamos a grabar la metida Ahorita vamos a grabar la puesta Que va a ser diferente Es la puesta babo La puesta La puesta el sol Aquí sale el sol y aquí Por ahí está la playa La puesta babo Se vincula La brisa Miren, 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 miren Miren, miren, miren Es que espérate que en estos días En estos días No sé si han sentido ustedes Me lo voy a acercar porque Perdón Truco Me lo voy a acercar porque dicen que no se oye No, de veras, de veras Espérate que yo estaba viendo un video ahí Que no se me oye la voz Lo que yo te quería decir es que en estos días No han sentido ustedes algo como que todas las mañanas Es frío, es frío, es frío Y ahorita se siente la brisa, algo fresquito Ni en diciembre estuvo tan fresco como está ahorita No, 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 no O será porque nosotros estamos recuperando De la gripe y todo No, fíjate que yo gracias a Dios he estado sano Y ha habido frío El chelé, ¿qué calidad es mío? Se toma para acá, ve que Este chelé, este chelé, este rojo Este rojo, este rojo No, ve el video, ve el video La belleza de uno deja ver como anda aquí Esplandece en cualquier lado Sí señores, ya casi se mete el sol Vamos a esperar esto Y fíjate de que Yo por ahí leí unos comentarios Ajá De que a ustedes ya los extrañan ver los pescados No, pues al rato vamos Al rato primero Dios Lamentablemente esta semana íbamos a ir Pero no pudimos porque nos enfermamos todos Esa es la cuestión Y ahí pues hubo ese gran atraso No porque están pendientes ya No, pero los videos de pesca van a ver Para nosotros Va a ser un trabajo Porque O sea nosotros vamos a Para eso Ya vamos a empezar a trabajar Dejo sobrevivir Quieres decir vos Ya vamos a empezar a trabajar De la pesca pues Y ahí Solo les vamos a llevar los videos Para que ustedes puedan Ahí de la cárcel a los amigos Sí, mis compañeros de nuestro trabajo Sí, así ven Porque van haciendo las cartas Ya estoy viendo A las 5 y 54 No, a las 5 y 53 Ya casi va a ser 5 y 52 con 10 segundos No Ya vas a ver A las 5 y 53 se va a meter No, a las 5 y 57 No, mucho 5 y 57 Mucho 5 y 55 Le estoy acercando Le estoy acercando A las 6 se va a meter No, hombre ¿Qué pasó? Esa hora iba a decir yo Pero viendo cómo está A la par de una lacha A la par de una lacha 5 y 55 5 y 55 5 y 55 Vení a ver cómo se mira Vamos a ver Vamos a ver Chula, pero ahí se ve más alto No, pero lo está haciendo así Ahí están Ahí están Ahí están lindos Ahí están lindos Ahí están lindos Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, más para adelante Dale, dale, dale Más, más Aquí ve, aquí ve, aquí ve Ahí, más Dale más Lo busco yo Ahí, bajad la mano Chele Bajadla, bajadla Dale más Pa' delante Va pa' delante Pa' delante Subila, subila Ahí, ahí, ahí Un poquito más pa' atrásito Levantala, levantala Por ahí El Chele lo está agarrando, mira No, pues no Me equivoqué Son las 5 y 53 Las 5 y 25 Me meten Ya estuvo Estatua Ya estuvo Por eso me metió ahí Las 5 y 53 Sí Agradecerle a ellos Los amigos Que siempre nos apoyan Ahí que comentan Agradecerle a todos los que ven nuestros videos Agradecer a todos los que ven nuestros videos No, ya se metió Mucha No se metió No dejen de ver los videos Siempre comenten Denle like Y suscríbanse Sí Un poquito Falta Sí Un poquito Se metió Se metió Se metió Se metió Se metió El nivel del mar Es que hace como que Por eso Pero ya no lo vemos así Sí, ya no Ya se metió Ya se metió ¿A quién se metió? A quien se metió ¿A quién se metió? ¿A qué hora se puso? 5 y 54 ¡Mira! Aquí ¿A dónde? sardinilla miren como es allí señor sardin ya 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 sardinilla si el señor rana va a traer esta va a traer la atarraya el próximo video va a ser agarrando sardinillas para fritas señores ojalá que no se vayan no, no creo yo ¿sabes por qué? en la puesta del sol cuando uno cuando uno va a pescar con redes altas a esta hora tiene que estar regado fíjate que esas lanchas por supuesto que ven ahí, miren miren a regar sus tramayos ven a ver chamaco si ahí está a regar allá, ¿por qué? porque en la puesta del sol no va a pescar en la puesta del sol no va a pescar en la puesta del sol tienes razón Eben mira lo poco que yo anduve pescando ahí que te puedo decir que aprendí de de los mayores que uno Julio es el menor pero yo aprendí de él porque él pescó más de primero que a mí él pescó más de primero es lo que trataba de decir yo entonces señores, los otros venimos a cumplir la misión que el 3 de los suscriptores los pone Claudia C Claudia C más quería ver esto yo creo que le va a fascinar le va a fascinar este video a la niña Claudia poco a poco vamos a ir haciendo todo lo que un saludito para lo que los pide ella un saludito también para Araceli Mendoza que siempre está si, la niña Araceli siempre está con con José con el esposo José Mendoza ella siempre está ahí atento al al canal ajá, cuando le cae la notificación en el teléfono dice ella a ver el video de nosotros y se les aprecia pues a toda la gente que que no los deja, que no los abandona cuando estás haciendo algo se nota pues la gente rapidito en vez de criticarte te da te da este si, te pone ahí comentarios constructivos ajá, o sea que cuando uno mira los comentarios no, no, no se pone triste ni nada por el estilo no te desanima claro, claro, eso quería llegar yo no te desanima uno y no que con los comentarios y con todo eso uno va bueno, entonces vamos a dejar este video hasta aquí muchachos y nos vamos a despedir de esto pero si Keiko trae la atarraya le vamos a hacer un video atrapando unas sardinas próximo video si trae la atarraya Keiko así que nos vemos no dejen de ver nuestros videos suscríbanse a nuestro canal y denle like y lo más importante compartanlo en sus redes sociales para así los ayuda para que más gente pueda llegar claro entonces los vemos muchachos vamos salud adiós 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 adiós